hola soy david de mares mellar hoy os voy a presentar una casa en venta en vilasar de mar en la zona del pla de la bella una casa que ya veréis que tiene la mayoría de requisitos que las familias buscan con un buen jardín un amplio jardín aparte también una gran zona comunitaria con piscina equipamientos deportivos zona infantil y mucho espacio vamos a verla bien pues accedemos y lo primero que nos encontramos es un como os decía generoso jardín la casa al ser esquinera tiene una superficie de jardín como podéis ver súper amplia aparte del mismo jardín comunica directamente con una gran zona comunitaria que disfrutan 16 casas con piscina equipamientos deportivos etcétera ahora lo veremos bueno esto sería una parte del jardín que tiene aparte acceso desde lo que es la cocina vale continuamos por aquí tenemos el porche de entrada vamos a pasar de largo y así acabamos de ver toda la superficie de este amplio bonito jardín vale y aquí estaría el acceso a la otra parte desde aquí tenemos a comedor aquí tenemos un pequeño porche y desde aquí vamos a ver una visión diferente de lo que es la fachada vale aquí ahí arriba tenemos a nuestro compañero eric que está haciendo los planos vamos a tener planos tanto en 2d como en 3d de toda la casa para que podáis ver todas las posibilidades tanto actuales como de posibles reformas que os puedan interesar hacer pues esta es la parte exterior después visitaremos también lo que es la zona comunitaria vamos a verla por dentro bueno pues accedemos tenemos una zona de distribuidor la casa tiene un elevador de cristal súper práctico que corre corre todas las plantas desde la guardilla hasta hasta el garaje vale es un elevador con cabida para una o dos personas vale fantástico bueno a la izquierda tenemos lo que es la parte de salón comedor como veis con con chimenea y con acceso al jardín la integración que tiene la casa con las con los espacios exteriores es absoluta desde aquí desde la cocina en esta planta podemos vivir interiormente y exteriormente de una forma súper cómoda y súper bien comunicada vamos a dar una vueltecita y vemos otra perspectiva de este amplio salón comedor bien continuamos hemos entrado por aquí por la derecha y ahora vamos a ver esta otra zona aquí tenemos un aseo de cortesía reformado recientemente y después tenemos la cocina bueno aquí tenemos a nuestro compañero julio que está haciendo las fotos también tendréis un magnífico reportaje de fotográfico con todas las fotos de la casa también vamos a hacer fotos aéreas con el dron y bueno esta sería la zona de cocina como podéis ver una zona en la que cabe perfectamente un espacio comedor y que se comunica como decíamos anteriormente con la zona exterior bien seguimos pues vamos a ver la primera planta bien pues vamos a ver las plantas de noche la primera planta cuatro habitaciones dos baños vamos a empezar bueno vamos a ver una vuelta a esta zona de distribuidor vale perfecto y empezamos por la suite vamos aquí cerramos este armario que es la zona está de vestidor vamos a echar un poquito para atrás para que lo veáis mejor tenemos una zona de vestidor con un baño totalmente reformado hace poco vale y después la parte de dormitorio con acceso a a una buena terraza tenemos en la casa tenemos calefacción y aire acondicionado esta es la raza que tiene acceso tanto esta habitación como la otra que está enfocada hacia el mar perfecto tenemos la vuelta y seguimos muy bien veamos la segunda habitación también tiene un baño aquí que se ha reformado recientemente en este caso con bañera el otro era con ducha este con cuatro piezas con bidet y bañera y esta otra habitación que también decíamos con acceso a terraza aire acondicionado también su zona de armarios y acceso a la terraza que hemos visto antes ya hemos visto la segunda vamos a por la tercera muy bien una habitación doble también amplia también con los armarios tenemos a eric tomando medidas para hacer los planos eric es nuestro arquitecto con el cual colaboramos y en todas las casas que llevamos en cartera nuestras en exclusiva hacemos siempre fotografía profesional fotos con dron y planos tanto en 2d como en 3d aparte de los trámites que se tienen que hacer como cédula certificado energético etcétera y desde aquí tenemos una vista también de lo que es la zona de jardín y otra terraza que está orientada montaña ahí vemos el castillo de burriac ahí al final muy bien y otra visión de nuestro jardín privado bien pues vamos a ver la parte de guardilla bueno pues vamos a ver la planta guardilla una guardilla con mucha luz tenemos un baño completo dentro un gran ventanal y una buena la raza una zona aquí d de trastero aprovechando la parte más baja de esta superficie guardillada para guardar un montón de cosas un montón de metros cerramos esta puerta y vemos una perspectiva de esta guardilla que evidentemente se puede convertir en una zona de estar en un dormitorio en una suite ya que tenemos el baño dentro un baño completo y también nuestra terraza desde aquí tenemos vistas al bar para que veáis un poquito más de cerca las vistas al mar y otra perspectiva de esta terraza en la planta superior en la planta donde está este magnífico estudio sala polivalente el uso que le queráis dar bien pues vamos a ver la última planta que nos queda por visitar que es la planta sótano donde tenemos varios espacios como comentaba también llega el ascensor mira de hecho vamos a llamarlo aquí para que veáis cómo funciona y está trabajando ahí lo tenemos ahora cuando esté aquí vamos a dar un vistazo bueno tenemos como una sala en estas casas antiguamente aquí era la zona de lavado vale con una zona de plancha ropa y tal y había esta habitación que es una habitación con baño completo vamos a abrir la luz perdonar aquí bueno que en su día estas habitaciones se dedicaban como zona de servicio hoy normalmente el tema de servicio ya está en desuso pero bueno se puede utilizar como un despacho como lo que queráis que tenemos un baño completo con ducha aquí abajo vale y aquí tenemos también entradas de luz y de aire con dos patios ingleses ya tenemos el ascensor aquí abajo venía desde la guardilla y después toda la parte de garaje un garaje súper amplio perfectamente válido para unas por unos tres coches también aquí una zona de bodega la rampa también es cómoda la puerta está automatizada para comando a distancia y veamos una perspectiva de este garaje un amplio garaje bueno pues vamos ahora a visitar la zona comunitaria tenemos acceso directo por aquí aquí va se va a poner una puerta ya se ha encargado una puerta más alta para tener una puerta de este estilo vale y desde aquí accedemos a toda esta zona una zona comunitaria que es muy amplia esto para familias con hijos es fantástico para que puedan por aquí jugar disfrutar de este entorno en medio del pueblo y tan chulo ahora os enseño un poquito más de cerca bien pues ya estamos llegando ahí tenemos la zona de parque infantil aquí una zona con banquitos para tomar el fresco vamos a subir esas tres escalones y desde aquí tendremos una perspectiva muy clara de todo lo que es un campo de de fútbol zona de columpios tobogán y piscina con una amplia zona con parasoles banquitos para tomar el sol darnos unos buenos baños y relajarnos estamos muy cerca de las mejores playas de la población de la estación de cabrera de mar y como veis en un entorno súper chulo bueno pues espero os haya gustado ya sabéis que como siempre todo nuestro equipo está para ayudaros en cualquier gestión que necesitéis y síguenos en redes sociales tanto en instagram como en tik tok como en youtube podréis ver las novedades antes que nadie hasta pronto